Quieren facilitar el divorcio en Jalisco. Ya no será necesario invocar una causal, sino que cualquiera de los cónyuges podrán demandarlo en cualquier momento sin tener que argumentar por qué lo piden y sin necesidad de que la pareja firme nada. En este sentido, se aprobó un dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales para modificar el Código Civil en armonización con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó la diputada Rocío Corona. A nadie se le puede obligar a llevar una vida de intranquilidad. Solo el que carga el costal sabe lo que lleva adentro. Es dar la llave para salir de relaciones tóxicas de pareja, donde prevalece violencia, descalificaciones, malos tratos, falta de respeto. El matrimonio seguirá siendo un acuerdo de voluntades y si uno de ellos no está de acuerdo, se puede disolver. En Jalisco existen 19 causales de divorcio, entre ellos la incompatibilidad de caracteres que se puede solicitar al cumplir un año de casados, así como la infidelidad, la violencia intrafamiliar o la adicción al alcohol, drogas o al juego por parte del marido, así como la ausencia del hogar por seis meses o que corrompa a los hijos. Todos estos quedarán derogados, informó la diputada Rocío Corona. Acabaron los chantajes. ¿Cuántas de las veces decían, no te doy el divorcio, hazle como quieras sobre mi cadáver? Aquí lo que nosotros hacemos es lo que está estableciendo la Corte, el derecho a la personalidad. No podemos nosotros obligar a una pareja en matrimonio a que tenga que estar casada bajo condiciones no adecuadas donde prevalece la violencia física, psicológica, sexual o económica. Ya hay 22 estados de la república que hicieron estas adecuaciones. Rocío Corona enfatizó que se seguirán protegiendo los derechos de los hijos menores de edad, tales como los alimentos, comida, atención médica, vivienda, vestido, estudio, entre otros. Para Señal Informativa, Julio Ríos.